Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Por eso, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Las próximas elecciones regionales y municipales serán en dos días, sábado 26 y domingo 27 de octubre. Para esto, al finalizar la primera jornada del sábado, las urnas y salas quedarán cerradas y selladas, bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas hasta el domingo. La mañana del domingo 27, los vocales recibirán las urnas y materiales que deberán revisar, corroborando que todo esté bien antes de iniciar la votación. El conteo de votos solo se hará el domingo, después del cierre de la mesa electoral. Recuerda que votar es obligatorio y tú eliges qué día ir, sábado o domingo. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6000-166. Con el cruce sobre una cuerda en altura, en Plaza Sotomayor se inauguró Congreso Internacional de Malabarismo y Artes Circenses. Transladaron para poner en valor el histórico bote salvavidas Capitán Cristian C. hasta despendencias del Museo Marítimo Nacional. Para prevenir incendios forestales, construyeron cortafuegos para proteger 40 viviendas de Villa Esperanza en la comuna de San Antonio. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros esta edición central de Quinta Visión Noticias. Programa informativo que hay hasta sus hogares, gracias al trabajo de nuestros equipos de dirección y prensa de nuestro canal. Ya hemos conocido los titulares para la presente edición. Y antes de ir a revisar las informaciones, le quiero contar que vamos a estar conversando con el director regional de SERVIO, Rodrigo Uribe, sobre los avances del Plan de Emergencia Habitacional en nuestra región. Incluso con algunos proyectos inaugurados en comunas como San Esteban y Quilpuef, que sin duda, para la autoridad, comienzan a marcar una diferencia en este tema. Sobre esto vamos a dialogar. Ahora sí, vamos a revisar las informaciones preparadas por nuestros equipos del Departamento de Prensa. Con una arriesgada intervención artística, algunos señalan que casi a 50 metros de altura, ya que implicó el cruce sobre una cuerda por la Plaza Sotomayor, se inauguró Congreso Internacional de Malabarismo y Artes Circenses en Valparaíso. Con una intervención denominada Alturas, este lunes se realizó la inauguración de la 15ª versión del Congreso Internacional de Malabarismo y Artes Circenses. Los hermanos Moreno de la compañía colombiana Guayax Circo se desplazaron por cerca de 100 metros a lo largo de la Plaza Sotomayor, en una cuerda colgante que atravesó desde el edificio del Ministerio de las Culturas hasta el edificio de la nave del municipio de Valparaíso. Es un cruce inédito. Por primera vez, bueno, hace 200 años atrás llega el circo Valparaíso. Y hoy nuevamente estamos haciendo historia por primera vez en la historia de nuestra ciudad. Se genera este hito, este cruce histórico en alturas, a más de 40 metros de altura, con una extensión de casi 110 metros. Esto es protagonizado por la compañía Guayax Circo de Colombia, que son parte de los invitados internacionales que tenemos este año al Congreso Internacional de Circo. Este congreso que ya cumple 15 años, donde el malabarismo y las artes circenses se reúnen y se reúnen en nuestra ciudad-puerto, en Valparaíso, Malabicirco, además. No solamente es un gran referente a nivel regional, sino que además es parte de las organizaciones que nos acompañan dentro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a quienes hemos apoyado además durante este año con uno de nuestros programas que es inédito, que es el apoyo a compañías de artes escénicas. Durante toda esta semana en el Parque Cultural de Valparaíso habrá diferentes exposiciones, espectáculos, seminarios, masterclass y talleres para artistas locales y público en general, destacando la presencia de cisenses ucranianos y alemanes, los mejores talentos nacionales y latinoamericanos. Al ser la versión número 15 de este congreso, se realizará el viernes 25 de octubre como evento especial la primera gala CIMAC, a las 19 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso, con un show de primer nivel de compañías de Chile, Colombia, Ucrania, Alemania, Estados Unidos y Rusia. Hay múltiples actividades, son todas transversales para todos, todas para toda la familia. Tenemos invitados de Alemania, a la Escuela de Circo de Berlín, vienen invitados de la International Juggling Association de Estados Unidos, hay una competencia internacional de circo, de malabariz que se hace en el Parque Cultural de Valparaíso. El Parque Cultural de Valparaíso es un aliado muy importante, gran parte de las actividades se realizan en ese lugar, así que hay actividades para toda la familia, estamos felices. A través del CIMAC también hemos logrado generar un turismo cultural para la ciudad, hoy día mismo me he encontrado con gente de diferentes naciones que ha venido a llegar a visitar la ciudad. El Congreso Internacional de Malabarismo y Artes Circenses de Valparaíso, realizado por Malabicirco, es ya parte de nuestra identidad, es parte de nuestra ciudad. Como Alcaldía Ciudadana hemos venido acompañando este hito desde hace ya varias versiones, hemos tenido oportunidad de compartir con artistas de todas partes del mundo que junto a Malabicirco se han desplegado por cerros de Valparaíso, así como lo hemos estado pudiendo hacer en esta última versión, gracias a un financiamiento que también hemos proveído como Alcaldía Ciudadana. Bajo la mirada de cientos de personas que asistieron y otros que se encontraron de paso con la presentación, los artistas colombianos superaron la riesgosa prueba con más de alguna dificultad y recibiendo el aplauso del público. Recordar que las diferentes actividades de esta semana son de carácter gratuito y por medio de la entrega de entradas que se encontrarán disponibles de forma presencial por orden de llegada durante los eventos y a través del sitio web de CIMAC Chile por medio de PassLine. Tras un emotivo y completo operativo logístico, el histórico bote salvavidas Capitán Christiansen fue trasladado hasta el Museo Marítimo Nacional, donde se pondrá en valor y se potenciará su trayectoria como uno de los íconos de la historia de rescate marítimo de nuestra región y país. Al respecto se señaló. Como bote salvavidas Valparaíso es un orgullo y estamos muy contentos por el hito que hemos logrado con la ayuda de varias personas de tener el bote hoy día en el Museo Marítimo Nacional. Es una entrega de nuestro bote salvavidas, de nuestra institución hacia la comunidad porteña para que futuras generaciones puedan admirar y puedan ver su vivencia y puedan seguir inspirados en el tema del salvamento en el mar. Agradecer a mucha gente, a la Embajada Británica, al Consulado Británico, a la Copa Más, al Museo Marítimo, a ASMAR, a EPB, gente que nos apoyó tanto nacionalmente como en el extranjero y es mucho para nosotros poder agradecerle yo todo el trabajo. Recordar que hace muchos años atrás nosotros comprometimos como Corporación del Patrimonio Marítimo trasladar la embarcación desde el sector del Muelle Barón, la embarcación Christensen del bote salvavidas para dejarla instalada en el Museo Marítimo Nacional donde posteriormente se va a proceder a su restauración. Esta embarcación se estaba deteriorando hace muchos años aquí en este lugar sin que pudiéramos rescatarla y hoy día iniciamos el rescate patrimonial y hoy iniciamos con una maniobra bastante delicada que ha requerido una coordinación permanente entre la empresa portuaria Valparaíso, entre ASMAR, la Corporación, el Patrimonio Marítimo de Chile, el Museo Marítimo Nacional, con apoyo a la Embajada Británica y el apoyo financiero también de una empresa británica denominada MAPOC. Parte de este importante proyecto de puesta en valor y recuperación de la emblemática embarcación Capitán Christensen nos denunviese y es parte de nuestra responsabilidad. El sistema portuario también es parte fundacional de la declaratoria de Valparaíso como sitio de patrimonio cultural de la humanidad y creemos que como sistema portuario al estar involucrados en este tipo de iniciativas continuamos aportando al desarrollo de la ciudad, al cuidado del patrimonio y además al crecimiento y al desarrollo de actividades como son la actividad portuaria, el turismo y también la cultura. La posibilidad de tener a la vista esta embarcación restaurada en instalaciones del Museo Marítimo será un tremendo aporte a la ciudad, a su cultura, a su patrimonio, a la preservación de este tipo de instalaciones Recuerde que ya estamos en temporada de incendios forestales aunque la mayor cantidad de posibilidades de ocurrencia de estos siniestros viene en los próximos meses. Hay mucha preocupación a las autoridades sobre todo por la gran cantidad de maleza seca que va a haber en algunos sectores es por eso que brigadistas de CONAF, vecinas y vecinos construyeron 100 metros lineales de cortafuegos para proteger 40 viviendas ubicadas en el Fundo Potridillos específicamente en la Villa Esperanza, en la comuna de San Antonio Con la construcción en conjunto de 100 metros lineales de cortafuegos vecinas y vecinos de la Villa Esperanza en la comuna de San Antonio se realizó una jornada educativa enfocada en el manejo de la vegetación para la prevención y mitigación de incendios forestales en una actividad organizada por CONAF y autoridades de la región En conjunto con brigadistas de CONAF, bomberos, la unidad de gestión del riesgo del municipio carabineros y los vecinos de este sector estamos realizando una actividad preventiva para los incendios forestales de manera que cada vecino o cada vecina de nuestra provincia asuma esta responsabilidad de poder realizar cortafuegos realizar las podas que sean necesarias para evitar que un incendio forestal pueda propagarse hacia el sector de las viviendas todos somos responsables de poder prevenir los incendios forestales Es el primer lugar en que ya hemos comenzado a intervenir de los muchos lugares donde vamos a estar como institución presentes en las comunas, en las provincias en todas las provincias de nuestra región de Valparaíso vamos a estar trabajando por supuesto que coordinados con los vecinos queremos que los vecinos sientan este apoyo ya llevamos algunas horas trabajando acá en terreno y le hemos cambiado la cara a este sector ¿En qué sentido? Se traduce principalmente en la construcción de 100 metros lineales de cortafuegos eso es un hito Con esta línea preventiva se busca proteger a 40 viviendas ubicadas en el fondo Poterillos de la ciudad porteña Además, combatientes del organismo forestal y residentes recuperaron una plazoleta abandonada de aproximadamente 100 metros cuadrados de extensión un sitio que se encontraba con pastizales de gran tamaño, escasa distancia de casas e infraestructuras de material ligero Se inició el proceso de la prevención de incendios cuidando desde el hogar enseñando a los vecinos a realizar los cortafuegos mantener la limpieza alrededor de sus terrenos partiendo desde su patio de la casa se les enseñó cómo se hacía el proceso, lo que era el cortafuegos, la utilidad y con todos los brigadistas los fuimos educando prácticamente Nos queda como modelo a seguir para seguir motivando a los vecinos porque en este momento, con este pequeño acto que se ha hecho, con esta pequeña intervención estamos protegiendo alrededor de casi 40 vecinos solamente aquí en el sector de Esperanza teniendo en cuenta que tenemos más sectores aledaños pero si nosotros como Junta de Vecinos logramos incentivar y motivar a nuestros vecinos a seguir replicando este patrón podemos terminar con un verano seguro Paralelamente, entidades de emergencia y regionales entregaron recomendaciones y material educativo a la comunidad en torno a la limpieza de vegetación, poda de árboles y eliminación de desechos La instancia también abordó la nueva restricción que comenzó a regir el 1 de octubre pasado en relación con prohibir el uso de fuego para eliminar desechos agrícolas y forestales medida que se extenderá al menos hasta el 31 de mayo del 2025 Bien, y como lo señalamos al iniciar esta edición central de Quinta Edición Noticias ya estamos con Rodrigo Uribe, director regional de CERI para conversar sobre el avance en materia habitacional en nuestra región focalizado en que en este mes hubo la entrega de dos importantes proyectos uno en San Esteban y el otro en Quilpue y por supuesto que se vienen sorpresas y se vienen buenas noticias ¿Cómo está Rodrigo? Un gusto saludarlo Igual, ¿cómo está usted Bernardo? Saludar a los televidentes de Quinta Edición Así que efectivamente hemos estado con varias entregas y vamos a continuar con esto donde lo que nos queda del último semestre del año estuvimos en San Esteban y en Quilpue entregando una cantidad importante de viviendas que son parte importante del plan de emergencia habitacional de la región en ese sentido es importante señalar que ya estamos llegando al 50% de la meta en la región y eso es bien significativo una meta, es una meta ambiciosa nuestra idea es poder cumplirla y estamos haciendo todos los esfuerzos por llegar a esta meta Ahora, ¿por qué en San Esteban es tan importante, Rodrigo la entrega de este llave, ¿no es cierto? de nuevas viviendas considerando de que hay sectores, ¿no es cierto? comunas de nuestra región donde costó mucho llegar con proyectos habitacionales Bueno, estamos llegando prácticamente a todos los rincones de la región incluidos las zonas insulares de hecho esta semana se fue parte de las viviendas que estamos construyendo en Ila de Pascua Entonces, hemos hecho una gestión, yo diría, bastante comprometida en términos de poder llegar a cada uno del territorio en San Esteban, en Petorca en Petorca no se construían y lo que no hemos encontrado con una situación donde nos dicen no se han construido viviendas hace 10, 15 o más años en algunos lugares en particular acá tenemos casa en San Esteban por la tipología de la comuna son como 158 viviendas alrededor de 60 metros cuadrados que yo diría fueron recibidas con mucha alegría por las familias estos son proyectos además que tienen que ver con con el seguimiento de las políticas públicas esto partió hace varios años atrás y podemos concluir así que muy contenta la familia y nosotros también de poder concluir un proceso de la entrega de vivienda que termina siendo un hito muy significativo para la familia Y en Quilpuet ahora posee algunas imágenes de los departamentos que se entregaron Rodrigo y las familias están felices por las características justamente que tienen dichas viviendas cuéntenos un poco de esto ¿a qué apunta este tipo de características? Primero yo diría que la localización de estas viviendas están dentro de un espacio súper privilegiado están a pocas cuadras del centro de Quilpuet a nada de la plaza vieja que se conoce en Quilpuet o plaza Arturo Prat en Quilpuet tiene una centralidad que cualquiera la quisiera y son viviendas de muy buena calidad de sobre 60 metros cuadrados los departamentos del Comité El Buen Vivir y yo te diría que además tienen un espacio tienen áreas verdes hormigón armado en fin, tiene una serie de características que hacen de estas viviendas que sean de muy buena calidad se construyeron en los tiempos esperados que yo creo también eso es destacable señalar fueron recepcionadas rápidamente por el municipio y tiene que ver con una gestión de años de este comité en particular así que nosotros esperamos también seguir entregando buenas noticias para la comuna de Quilpuet en los distintos proyectos habitacionales que tenemos también contemplados en la comuna No puedo dejar de preguntarle también por el tema de la reconstrucción porque no sé si esto pasan los meses pasan las semanas y que se previste en cuanto a la entrega de nuevas viviendas que es una de las prioridades que las familias plantean las familias, no es cierto que resultaron damnificadas Mira, estamos con cierta certeza que yo creo que son bien importantes por un lado hemos establecido estos meses no han sido meses perdidos al contrario hemos definido el catástrofe con cierta certeza de las personas damnificadas hemos entregado a las personas quienes son las personas beneficiarias de esto hemos establecido con claridad además por las familias y con una atención uno a uno de las soluciones habitacionales que tenemos disponibles vivienda industrializada vivienda tipo en fin, una serie de iniciativas que tenemos en cada uno del territorio para ello de hecho estamos hoy día visitando en Viña un proyecto habitacional de más de 240 viviendas que va a permitir a las familias poder tener una vivienda nueva hemos entregado más de 30 soluciones con ABC que es la compra de vivienda en distintas comunas de la región en Limache en Viña del Mar en Villa Alemana en fin en mismo Viña del Mar que han permitido a las familias damnificadas y que contaban con un subsidio poder adquirir una vivienda nueva entonces estamos con una gama de soluciones lo importante que hoy día las familias damnificadas que se acerquen a nuestras dependencias se acerquen a nuestro equipo en el territorio para poderse vincularlas primero al subsidio y después por cierto a las soluciones habitacionales estamos haciendo un esfuerzo importante en el territorio para poder llegar a cada una de las familias y en este sentido no ha sido fácil pero estamos haciendo todos los esfuerzos desde el punto de vista humano, técnico y también desde el punto de vista de los equipos nuestros para poder estar con cada una de las familias yo te diría además tenemos algunas situaciones donde las familias debieran colaborar que son por ejemplo posesiones efectivas situaciones de divorcio no concluido una serie de situaciones legales que han incidido en la posibilidad de llegar y poner un subsidio en las manos de estos damnificados Bueno, para terminar esta interesante entrevista cuéntenos algunas novedades que puede adelantar algo del plan de emergencia habitacional en la región ¿qué podemos esperar de aquí a estos últimos meses? Mira importante vamos a estar partiendo en estas semanas con Pajonal en Valparaíso y son más de 300 y algo viviendas en Valparaíso hace tiempo no se concluía vivienda social en Valparaíso estamos partiendo iniciativas también en Quintero con otros proyectos habitacionales entonces hay una gama de proyectos que se han podido consolidar y también señalar que esto ha sido posible también a un convenio que hicimos con el gobierno regional donde nos dispusieron algunos recursos para poder cubrir ciertos márgenes de la habilitación que teníamos en algunos proyectos que estaban desfinanciados en este sentido por supuesto agradecer al gobierno regional al gobernador Mundaca que fue parte de esta iniciativa en la región que fue inédita y que ha permitido poder concretar proyectos habitacionales prácticamente en toda la región así que el gobierno regional se la juzgó por entregarnos 13 mil millones de pesos y que hoy día estamos colocando a disposición de estos proyectos en toda la región bien muchas gracias Rodrigo Uribe director regional de Servio por contarnos todo esto que está pasando con el avance en cuanto a viviendas en nuestra región que esté muy bien muchas gracias esa fue la conversación entonces en esta edición central de Quinta Edición Noticias con Rodrigo Uribe quien es el director regional de Servio ahora seguimos con las informaciones y lo siguiente es preocupante y también doloroso para una familia la brigada de homicidios de la PDI de Valparaíso investiga el intento de portonazo que terminó con la vida de un hombre de 63 años de edad producto de una herida cortopunzante este fin de semana hecho ocurrido en el sector de Canabigle en Viña del Mar al respecto desde la brigada de homicidios señalaron una persona chilena de 63 años de edad que trabajaba como repartidor de marquería la cual era comprada por e-commerce de la empresa Jumbo se trasladaba a este sector de Viña del Mar con el fin de hacer la entrega de un pedido es así que mientras se realizaba esta dinámica es abordado por al menos dos sujetos con el fin de robar sus pertenencias o bien su vehículo esta víctima se defiende sin embargo estas dos personas extraen un arma cortante y le proporcionan una herida estos imputados huyen del lugar y la persona la víctima queda malherida y es socorrida por vecinos inmediatamente llega la ambulancia del Gustavo Frique y lo trasladan hasta dicho hospital sin embargo ingresa fallecido es por ello que la fiscalía solicita que la brigada de homicidio se haga cargo del hecho y es por eso que los detectives peritos y el médico criminalista hemos concluido inicialmente a dicho hospital donde efectuamos el examen del cuerpo observando que la región cervical mantenía una herida cortopenetrante la cual finalmente le causó la muerte seguidamente nos hemos trasladado a este sector que corresponde al principio de ejecución donde hemos levantado distintos tipos de evidencias como también cámara de seguridad y hemos empadronado a algunos testigos del mismo hecho con estos antecedentes lograremos establecer la dinámica del hecho y la identidad de los imputados y estos antecedentes ser puestos a disposición del ministerio público y con esta nota estamos concluyendo esta edición central de Quinta Visión Noticias gracias por informarse con nosotros si usted quiere saber de esto y mucho más lo puede hacer en www.quintavision.cl o bien seguir nuestras redes sociales ya viene el informe del tiempo y por supuesto la invitación queda hecha para que siga junto a la programación de nuestro canal que esté muy bien usted y su familia con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino ¡Gracias! 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 Las próximas elecciones regionales y municipales serán en dos días sábado 26 y domingo 27 de octubre Para esto al finalizar la primera jornada del sábado las urnas y salas quedarán cerradas y selladas bajo el resguardo de las fuerzas armadas hasta el domingo La mañana del domingo 27 los vocales recibirán las urnas y materiales que deberán revisar corroborando que todo esté bien antes de iniciar la votación El conteo de votos solo se hará el domingo después del cierre de la mesa electoral Recuerda que votar es obligatorio y tú eliges qué día ir sábado o domingo Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6000-166 Eleccione 2024 CERVEL 100 años Un voto más cerca Música Gracias por ver el video.